hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo sobre cripto monedas les mando un fuerte abrazo su amigo guillermo desde el norte de méxico este domingo 14 de junio son las 6 29 de la mañana y los saludo desde el estudio oficina todavía no está 100% terminado faltan algunas cosas como el escritorio y estoy aquí como una revisita esté grabando pero esto pues yo creo que ya está suficientemente bien como para grabar aunque todavía no al 100 entonces este pues el día de hoy este domingo vamos a ver vídeo sobre esto vamos a ver un poco de análisis técnico aquí sobre bitcoin este probablemente nos vayamos a ver así rápidamente ethereum litecoin cardano ppt para ver cómo se ve en la gráfica después de la bajada que tuvimos de los mil dólares de bitcoin prácticamente este por acá del 11 de junio hoy es 14 de junio que ha estado aquí moviéndose un poco lateral dentro del triángulo pero ahorita vamos a ver sobre eso también vamos a ver las noticias de la semana que hay una buena cantidad de noticias y veremos la rifa de los 0.2 litecoin que este primero tuvieron que haber dejado un comentario aquí en este vídeo del domingo pasado súper importante cierre de ver la semana más rifa de 0.2 litecoin aquí me dijeron de haber dejado un comentario con su dirección de litecoin y con este vídeo se va a hacer la rifa que ya tengo aquí preparada y después el la persona que salga ganadora vamos a revisar si dejó un comentario en este vídeo copy trade en robo forex donde les pedía que contestarán si un vídeo antes de ese sobre litecoin si había sido grabado con micrófono o con la diadema o como se llame como le digan entonces pues vamos a ver este si sale el ganador como siempre les digo vamos a hacer tres intentos básicamente entonces vamos a comenzar aquí con este esta gráfica de bitcoin estamos viendo coinbase en velas de cuatro horas en donde aquí vemos que una está dentro del triángulo ascendente todavía este como habíamos dicho desde que cayeron los mil dólares como hizo un week por abajo pero después se vuelve a meter aquí dentro del triángulo ascendente y ha estado tradeando el fin de semana dentro del triángulo ascendente actualmente están nueve mil cuatrocientos treinta y seis dólares y vemos que los futuros de bitcoin que están por acá cerraron en nueve mil cuatrocientos sesenta y cinco entonces tener ese número en cuenta es de antes de que arranquen los futuros de bitcoin hoy por la tarde hoy domingo por la tarde en este todavía falta un pues unas buenas 10 11 horas para que arranquen los futuros de bitcoin y el precio de bitcoin está más o menos por donde se quedó el de los futuros entonces ahorita no hay un gap si antes de que arranque los futuros de bitcoin rompiera el precio hacia abajo o rompiera el precio hacia arriba se crearía un gap y sabemos que eso actúa como un imán o sea si vamos a pensar rompiera aquí hacia abajo y se va a los ocho mil ochocientos después arrancan los futuros de bitcoin y lo más seguro es que lunes o martes o miércoles el precio volvería a los nueve mil cuatrocientos sesenta como por donde está más o menos por donde está ahorita mismo caso si se fuera hacia arriba y nos empezamos a emocionar de nuevo y se fuera para los diez mil abre los futuros y lo más seguro es que lo va a jalar para abajo nuevamente entonces este pues tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede ahorita en velas de cuatro horas este si vemos la nube y shimoku se ve que tenemos resistencia aquí que tenemos resistencia acá aquí sería bueno a lo mejor ya como por acá en este horario lo mejor va a estar muy muy apretado el precio entre la línea ascendente y la media móvil de 21 21 interacciones de cuatro horas este y va a tener que tomar una decisión de subir o bajar esperemos que aguante eso hasta que habrá los futuros de bitcoin para que no tenga que después haber otro movimiento fuerte hacia arriba o hacia abajo si vemos el ribbon exponencial ribbon vemos el mismo escenario como rompió se fue fuertemente hacia abajo una vez roto y este pues va a empezar aquí apretar la línea ascendente del triángulo con el exponencial ribbon si vemos velas de un día se ve un poco diferente el escenario aquí en velas de un día vemos cómo está el triángulo y abajo hay una nube bastante buena de soporte de la nube ichimoku desde más o menos por aquí los 9100 hasta los 8200 entonces si rompiera hacia abajo esta nube le debe dar soporte para después un posible rebote hacia arriba y volver a ir a buscar intentar como vemos por aquí este romper o atacar de nuevo esta línea que es la que viene la amarilla es la que viene desde el 2017 esto es muy importante romperla y si vemos el exponencial ribbon también en velas de un día este pues vemos que también va acompañando aquí prácticamente al triángulo ascendente y el soporte también lo tiene hasta por acá de los 9044 vimos cómo en la bajada que tuvo le dio soporte acá casi casi la última capa o layer del exponencial de exponencial ribón entonces pues bastante interesante lo que se está cocinando aquí con bitcoin para ver qué es lo que va a pasar qué es lo que era después nos vamos a ver rápidamente a terrión y estén velas diarias también vemos que terrión estuvo la misma caída está jugando entre estos dos niveles de precio entre los 239 y los 224 vemos que ahí fue donde este reboto el precio un poco es de terrión está arriba de la media móvil de 21 lo cual es algo bueno vamos a ver si lo logra empujar hacia arriba y vuelve a intentar ir a romper esta línea de resistencia blanca que tenemos aquí marcado para que se vaya a buscar precios más altos es una probabilidad de este vamos a ver qué es lo que hace terrión sabemos que más o menos lo que hace la mano hacia la atrás este entonces vamos a ver qué pasa la icon por otro lado este es muy similar el caso vemos que viene la bajada rompe y atraviesa el triángulo ascendente después se mete momentáneamente y actualmente que coqueteando con este este resistente este soporte ascendente que tiene baja sube baja sube todos vamos a ver qué es lo que hace aquí la icon también está haciendo aquí prácticamente tiene un juego entre el soporte que le está dando la nube y la resistencia que le están dando aquí las medias móviles entonces también interesante el que le va a pasar a light coin en las próximas horas vamos a ver creo que viene algún movimiento interesante en las próximas horas a cardano este vemos que vino tocó atravesó momentáneamente aquí el fibo el nivel fibo 38 20 después se va hacia arriba vemos cómo actuó este nivel fibo bastante bien y este después ahorita vuelve a estar como que intentando bajar nuevamente entonces vamos a ver si le vuelve a dar soporte aquí este nivel fibonacci y también la media móvil de 21 días vemos que la nueva ishimoku este pues también le daría soporte aunque todavía le faltaría bastante bajada si viniera a probar la nueva ishimoku hasta el fondo y por último ppt este después de la subida estrepitosa que tuvo acá el viernes creo que fue no fue antes fue como el miércoles o jueves viene la bajada fuerte este aquí vemos que le dio soporte la media móvil de 200 días y tenía yo aquí marcados estos dos cuadros donde vemos también que le da soporte este último cuadro y después se sube a esto estar entre los estar tradeando entre los dos cuadros y actualmente arriba de la media móvil de 21 días entonces vamos a ver si ppt sigue aquí con su movimiento hacia arriba a lo mejor podría estar aquí lateral un ratito después irse a meter a este cuadro y después comenzar a subir este eso sería algo bastante bastante bueno para ppt entonces vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que sigue haciendo y durante la semana voy a hacer un vídeo encontré ahí una información que se ve bastante interesante sobre la icon entonces pues vamos a ver esa información próximamente vamos a pasar a las noticias de la semana amigos este bitcoin en exchange bajo más bajo desde hace dos años aquí una gráfica de on chain donde se ve que el bitcoin que tenemos entre todos en los exchanges está en niveles muy 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 bajos desde hace dos años no se ve en niveles tan bajos qué quiere decir eso que la gente está sacando su bitcoin y se lo está llevando a sus billeteras lo cual es algo bastante bueno e interesante las acciones europeas se desploman esto por el 9 de junio después de que el continente reporta su mayor caída del producto interno bruto y pues si vimos cómo este después de que han estado subiendo las acciones tanto europeas como estadounidenses tuvimos una bajada recientemente al final de la semana el mercado libre determinará el destino de cardano dice charles hoskinson de yohk este claro este del mercado es el que va a decidir que el precio de cardano no no hay mayor ciencia allí torquot será auditado por tknp international este estuvieron buscando una auditoría externa para que vayan y revisen todos sus libros que todo esté bien donde debe estar en forma etcétera 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 este antes del covid y lo se atrasó obviamente por el covid entonces ya están en las etapas finales para que suceda esta auditoría lo cual sería algo bastante bueno que le dé mucha solidez y confianza a los inversores como nosotros 7.5 billones de personas aquí este simplemente una formulita 7.5 billones de personas en el mundo y sólo 21 millones de bitcoin a las cuentas entramos en la fase 5 de bitcoin que significa es bueno o malo y aquí esto pues que puso plan b en la semana allá el 10 de junio en su cuenta de twitter fase 5 y pues de ahí empezaron muchas pláticas y discusiones que prácticamente mandaría al precio de bitcoin por allá los 30 mil dólares francia está dispuesta a rescatar a su industria aeroespacial en crisis con un paquete de rescate por valor de miles de millones de euros entonces pues siguen aquí los rescates de gobierno a empresas los fondos de cobertura en hong kong están considerando retirarse por temor a que la nueva ley de seguridad china pueda arruinar sus operaciones y pues todo este problema que hemos estado viendo últimamente sobre hong kong y china y que eeuu metiendo ahí también la la patrulla atención light coin a punto explotar posible 60 por ciento de subida después vimos la bajada fuerte de bitcoin que también jaló obviamente a light coin hemos visto cómo está empezando a subir en esa parte baja de el triángulo y después es jalado hacia abajo entonces de este esa bajada de bitcoin es hizo hay algunos cambios aquí con light coin que si se termina metiendo nuevamente en el triángulo de forma correcta y fuerte creo yo que va a pintar bastante bien el futuro próximo de light coin los bancos centrales no pueden curar el virus dice el ex gobernador de la fed cross crossner y expone los próximos pasos que los encargados de formular políticas pueden tomar para responder al virus interesante como hay ciertos comentarios de personas que antes estuvieron en ciertos niveles opuestos hablando y diciendo que como que nos están haciendo las cosas bastante bien snap bot resultados de primer mes de inversión este aquí esta plataforma de inversión que este dio creo que fue un 3 si por aquí está 3.84 por ciento el primer mes es poquito puede ser que sea poquito pero constante y sonante no seguro no break browser affiliate link controversia explicado esto por aquí hubo ahí una situación con brave que creo que hizo puso unos links de sus cuentas por ahí para que la gente este si entraba algunos exchange fueran referidos de ellos sin que ellos supieran o algo así están todos aquí como que explica que explica cuál fue todo ese caso copy trade en robo forex iniciamos cuentas sean de 100 dólares temporada 3 este aquí saque un bot que puedes copiar este hacer un copy trade ahí en robo forex por aquí muestro el bot de fundación de arvistar que puse a trabajar se fue como hasta un 40 45 por ciento de flotante el viernes con el movimiento drástico que hizo ahí el euro contra el usd entonces podemos ver cómo funciona espero que no se queme y este por aquí está el bot que hice yo que se llama buscando cripto dinero cruces de ethereum bueno la cuenta está en ethereum cent en con euro y usd entonces también aquí puedes ir viendo la grafica que también el viernes con el movimiento que tuvo el euro y usd cerró el stop loss este dio una pérdida pequeñita bitcoin evaluado contra el oro este aquí esta gráfica de el modelo de este como tipo el stock to flow pero de bitcoin evaluado contra el oro no contra el dólar lo cual también se es algo bastante interesante de ver bitcoin s 2 fx es son las fases del stock to flow las estimaciones de la fase 5 entonces aquí una traducción de un documento de en medium que hablaba sobre el modelo stock to flow las diferentes las diferentes fases y todo eso los nuevos máximos del mercado y una recuperación en forma de b vienen después del informe de empleos sorprendentemente positivo dice el toro de wall street el jardín entonces pues aquí echándole porras a wall street y el mundo de las acciones que sabemos que está haciendo una divergencia terriblemente mala en cuanto a que todas las acciones de wall street s p 500 daoyon y el nasdaq van hacia arriba como como el cohete que lanzó elon musk y van subiendo y subiendo y subiendo y la economía está pasando por momentos muy malos con mucho desempleo con muchas tiendas cerradas con muchos problemas índices haciendo o dando muy mala visión el producto interno bruto para abajo y el s p 500 y el dow jones y el nasdaq para arriba entonces es una divergencia es una divergencia muy mala que nos va a pegar este fuertemente por aquí subía este del cual voy a hacer un video durante la próxima semana decreed en la moneda dcr que es predicciones de precio 2020 2025 me conviene invertir este la volatilidad de precio de bitcoin alcanza el mínimo de tres meses entonces sabemos que cuando hay poca volatilidad en bitcoin es un indicativo de que viene mucha volatilidad este próximamente bitcoin bajó mil dólares que podemos esperar y este video que les hacía y donde les hablaba de este posible hombro cabeza hombro invertido que se puede llegar a formar que nos llevaría a lo mejor unos dos tres meses más el terminar de formarlo pero si fuera es el caso y hubiéramos bajada de precio de bitcoin hasta por allá los 8 mil 700 dólares y después empieza a subir este sería algo muy bueno al final no creo que 7 mil 800 dólares no 8 mil 700 7 mil 800 de touch bros exchange enumera a un nuevo producto comercializado en bitcoin exchange esto que es algo bastante bueno y positivo para el mainstream dólar encontró soporte en los 21.4 pesos seguirá bajando este por aquí les comparto este análisis técnico rápido la subida y caída del dólar este también artículo que está interesante este les recomiendo que lo lean si son de méxico sobre todo o de eeuu otro punto de datos sugiere bitcoin cerca del mercado alcista prolongado dentro de todas estas gráficas de on chain esto pues aquí otra gráfica que nos explica por qué estamos a punto de entrar en una fase alcista prolongada los traders han llevado de la euforia del mercado de valores a un máximo de 18 años aumentando las probabilidades de una desaceleración el próximo año a más de 70 por ciento entonces esto está preocupante no está subida que estamos teniendo repentina que está aumentando la posibilidad de una desaceleración el próximo año el rey de los bonos multimillonario jeff gundlach dijo que el mercado de valores probablemente caerá de su posición elevada a pesar de las políticas de supremas o las políticas que está siguiendo y por último este que se me hizo bastante chistoso estamos en fase de canguro aquí están los toros que es cuando va para arriba los osos que es cuando va para abajo y el canguro es cuando está subiendo y bajando subiendo y bajando pero no tiene una tendencia definida nunca lo había visto y este pues se me hizo chistoso e interesante cuando lo vi entonces pues vamos a pasar ya a la rifa amigos ya se me acabó aquí el tiempo y ya para no consumir mucho más de este tiempo y que queden 21 22 minutos cuando mucho el vídeo este vamos a ver quién es el que sale sorteado aquí en este vídeo del domingo pasado y pues mucha suerte a todos vamos a ver si sale aquí al ganador aquí sale darwin hernández hola amigos saludos buen vídeo y felicitaciones al ganador y vamos a ver si darwin dejó comentario acá en este otro vídeo donde me tenían que decir si en un vídeo que no salió aquí mi cara este usé la diadema o usé el micrófono entonces vamos a buscar aquí a darwin rafael cripto diego hasta está no darwin no dejó comentario por acá entonces este bueno vamos a escoger a un segundo posible ganador y el segundo posible ganador vamos a ver si ctn tnt dejó aquí algún comentario no no dejó comentario entonces pues vamos por un tercer posible ganador y débora cardoso buena data participó en la rifa y vamos a ver si debora cardoso dejo por acá comentario debora diego jorge debora cardoso no se escucha también ese vídeo para mí usaste diadema entonces pues sí si le si le atinaste de hora este casi todos dijeron que usé el diadema y si fue así este ya regresé a escuchar los vídeos y si si se escucha mucha diferencia con el micrófono este creo yo que para bien entonces pues muchas felicidades débora eres la ganadora te voy a mandar 0.2 litecoin durante hoy o mañana a más tardar este confirmame por favor que esta dirección es correcta y es de litecoin para que no la voy a mandar a una dirección de bitcoin y se pierdan esos litecoin por siempre este y pues muchas gracias sigan participando espero que les haya gustado este vídeo amigos que les sirva de algo que les de algo de valor a sus análisis y les mando un fuerte abrazo hasta la próxima bye bye y 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